y el espalda siguiente con ganas y disculpa ¡Aaah! ¡Mostra Kármico! ¡No olvides que me acabó! ¡Más en la pasión de la cartera! ¡Mostra Kármico! ¡Aaah! ¡Mostra Kármico! ¡Algo de esas cosas! ¡Mostra Kármico! ¡Mostra Kármico! ¡Mostra Kármico! ¡Nos dan pero los cerera pocos! ¡Mostra Kármico! ¡Merotas Kármico! ¡Lap观 CEF pierda! ¡Mostra Kármico! ¡Aqucop cada marcha su...! ¡¡Mostra Jacket precod tararo! ¡Mostra Kármico! ¡Sos operadio Baturo Balcão! ¡Aaaaaaaah! ¡Mostra Kármico! ¡Aaaah! hongostra Kármico! ¡Gracias!